permanentemente, y aquí los jugadores juegan, calculan, miden Atención con Jara, la jugó al centro, Carrillo, y está el remate, ¡GOL! ¡Sánchez Miño! ¡GOL! ¡GOL! ¡Gol de Estudiant, de Estudiant, de Estudiantos de la Plata! ¡Sánchez Miño entrando por afuera, confirmando su crecimiento en el partido! Estudiantos lleva la superioridad del juego al resultado, y ganará sin 1 a 0, llegando a los 13 minutos, el segundo tiempo. Y sí, era el momento de Estudiantos que había crecido, se había mostrado superior, una muy buena jugada de Jara con autopase incluido después. Aquí se desprende el control, el autopase, lejos del defensor. Pero nuevamente pica mal la pelota, algo increíble que termina siendo un obstáculo. Miren el pique, ¡tac! El pique, Nico Sánchez la quiere parar y se le va por arriba. Aquí llega el cierre de Pichut, Carrillo quiere definir, la pelota lo supera, y respaldando el ataque. Sánchez Miño, de muy buen segundo tiempo, pone un toque. Buscaba la pelota de Gastón Díaz, la toca Acuña. El envío de Grimmie, Brian Fernández, la baja Fernández. ¿Qué pasó con Junque? La perdieron. Atención porque es buena este, remate al arco, tapó el arquero, rebote, ¡gol! ¡Gol de la Academia! Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing. Lo hace Bo. Llegó el entrerriano, el goleador del campeón, para poner el partido uno a uno. Llegando a los 22, empata la Academia. Uno a uno con estudiantes. Decíamos que no estaba firme el estudiante, individualmente no estaba firme. Acá hay muchos más problemas individuales que colectivos de un estudiante. De confianza, de no salir con tiempo, con los tiempos justos, de perder en el mano a mano. Fue Junque ahí la víctima. Aquí, pierde con Fernández, que encara, decidido, ve el hueco. Pensé que le iba a meter el puntazo. Y después, ¡qué remate de Bo. Implacable, implacable. Este sí que tiene toda la seguridad del mundo adentro.